todos los años que no hemos fallado. Así que, está preparado. Saludos para todos quienes están trabajando alrededor de lo que son las jornadas. Los caminantes de Natales, Punta Arenas, Punta Arenas Natales. Hoy día salieron los de posesión, los de Tierra del Fuego. Así que, se vieron las salmos jornadas mañana para Natales, no, perdón, el viernes para Natales, sábado para Punta Arenas. Hay hartas cosas que hacer con respecto a las jornadas por la red ahorita son. Agradables 13 grados a esta hora, con humedad del 41%, viento débil, 22 kilómetros a la hora dirección oeste. Hay buena visibilidad, los cielos están con pocas nubes, la máxima para hoy podría llegar a los 15, 14, 15 grados, ¿ya? No los 21 de ayer o los 25 que hubo en Cerro Sombrero, pero está bastante agradable la temperatura también. Comenzamos las noticias acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Por decisión judicial, un hijo que le tiró una silla a su madre, tendrá que someterse a una terapia psicológica. Una mujer denuncia el robo de diversas especies por desconocidos desde su domicilio. Y Leumann realizó importantes firmas de convenio con la empresa Total Energiz. El objetivo es generar proyectos de investigación y desarrollo en materia de energías renovables y combustibles sintéticos de baja huella de carbono. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Muy bien, vamos a las informaciones cuando son las 13 horas con 13 minutos. Fíjese que la Armada realizó una aeroevacuación médica trasladando un tripulante de un pesquero desde el Canal Concepción hacia la ciudad de Puerto Natales. Juan Carlos Álvarez nos informa de esto. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como tú bien dices, el personal de la Armada realizó un operativo médico y una evacuación por parte de un tripulante de una embarcación pesquera. Este trabajo que realizó la Armada en conjunto con personales civiles. También hablemos de embarcaciones civiles que justamente hicieron esta situación que ocurrió en la ciudad de Puerto Natales. Un tripulante de una embarcación denominada justamente una evacuación médica denominada perdón, justamente Karina Segunda en donde solicitaba la evacuación de una persona que se encontraba en algún estado de salud complicado. Fue así que la Armada de Chile mediante vía radial rápidamente activaron los protocolos de emergencia y con el apoyo de civiles también de embarcaciones civiles y la LSG 16-17 de Puerto Natales lograron dar y llevar a puerto a esta persona también en coordinación con personal de Samos de la ciudad de Última Esperanza. De esto se refiere el capitán de Puerto Natales y capitán de fracata del litoral Octavio Valenzuela y Turba respecto al trabajo que hizo la Armada y de esta evacuación. Un llamado telefónico por parte del contacto en tierra de la lancha de la lancha motor Catrina II que se encontraba en caena de pesca en cercanía del canal Concepción informando y solicitando la evacuación médica de un tripulante que se encontraba con fuerte dolor abdominal agudo en el sector derecho y vómitos durante 24 horas. Con esta información la autoridad marínima local activó el servicio de búsqueda rescate para efectuar esta evacuación médica coordinando medios civiles en la cual participó el huelvo de la empresa Frazal para efectuar la evacuación preliminar y posteriormente ser interceptada por la patrullera armada LSG Puerto Natales que efectuó el rendezvous y posterior traslado de esta persona hacia Puerto Natales en coordinación con el SAMU para ser trasladada al hospital provincial. La persona se encuentra estable siendo un éxito esta operación de evacuación médica manteniendo el compromiso de la autoridad marítima de la salvaguarda de la Udiva Modena en el mar principalmente en el sector pesquero artesanal. Ahí está el capitán de puertos de la ciudad de Puerto Natales el doctor de Valenzuela Iturra capitán de fragata litoral. Te cuento que bueno este paciente arribó cerca a las 6.40 de la mañana el día de hoy en esta evacuación también con el apoyo como lo decía el capitán de puertos de la ciudad de Puerto Natales con apoyo de embarcaciones civiles y también con la LSG que arribó hasta la ciudad de Puerto Natales y fue derivado hasta el hospital clínico. Una exitosa evacuación lo decía el capitán a lo cual el rápido traslado y la coordinación con los entes de emergencia tanto de la ciudad de Puerto Natales y embarcaciones civiles y también personal de SAMU lograron que sea estabilizado una vez que llegó hasta el centro asistencial de la ciudad de Última Esperanza. Os digo Jorge la situación acá en la ciudad de Montalena tranquilo hasta el momento vamos a estar siempre atentos a lo que ocurre en nuestra capital regional. Buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos gracias. El trabajo de la Armada es importantísimo en este tipo de situaciones también que se producen no solamente en las embarcaciones sino que en los lugares distantes también lejanos tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada que cumplen funciones de ayuda a la comunidad. 13 horas con 16 minutos y por una decisión judicial un hijo que le tiró una silla a su madre tendrá que someterse a una terapia una terapia psicológica me imagino ¿no? Juan Valenzuela nos cuenta ¿cómo estás? Muy buenas tardes Jorge bueno casi en la medianoche Carabinero detuvo a un hombre de 43 años que habría golpeado a su madre con una silla y por resolución judicial el imputado tendrá que someterse a una terapia para el control de impulsos específicamente estos hechos Jorge habrían ocurrido en un domicilio ubicado en el barrio sur de acuerdo al parte policial el hijo se ofuscó a partir de la muerte de un can y comenzó a arrojar sillas al piso la víctima que tiene 62 años de edad es decir es adulto mayor trató de intervenir pero recibió uno de los muebles en su cabeza por parte de su hijo funcionarios de la primera comisaría recibieron la denuncia por parte de ella y concretaron la detención a eso de las 23.50 horas de ayer y de acuerdo a la ficha clínica la mujer quedó con una contusión craneal de carácter leve por fortuna bueno el ministerio público formuló cargos hoy día en contra de este sujeto por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar el juzgado de garantía de puntarenas autorizó a suspender la causa en su contra pero con una condición que es la que adelantábamos en un comienzo a que se tenga que someter a una terapia psicológica en el consultorio Juan Damianovich y si es que este sujeto cumple con aquella condición la causa quedará suspendida este tipo de salidas alternativas Jorge generalmente se realizan a partir de lo que las víctimas solicitan en las pautas de riesgo cuando Carabineros recaba la información PUDAR solicitaba una prohibición de acercamiento un abandono del hogar común sin embargo se inclinó por lo de la terapia psicológica entonces con estos antecedentes la fiscalía solicitó esta condición y el tribunal autorizó esta suspensión condicional Jorge Juan gracias que te vaya muy bien buenas tardes buenas tardes ahí estábamos con Juan Valenzuela y fíjese que por intermedio de la radio una mujer denunció el robo de diversas especies por desconocidos de su domicilio es tanto que le robaron fíjese hasta la cuchara de palo en la casa ahora ya tiene temor a volver a la casa Alejandra Vera estuvo conversando con ella ¿cómo está Jana? muy buenas tardes cortito para ti para Lucho que está en los controles y toda la audiencia que se informa a través del pingüino y sus distintas plataformas si mire ingresaron a mi casa se llevaron todo se ducharon y hasta durmieron en las camas en la denuncia que realiza Claudia Apple Santana quien fue víctima de robo dice de que el hecho habría sido ocasionado por un hombre que circula utilizando una silla de rueda aparentando estar en una situación de discapacidad y es en esta dicha silla que traslada los objetos la mujer trabaja en un sistema semiportas adentro por lo que la vivienda no es muy concurrida por ella dice de que su jefa le dio la posibilidad de que ella pueda llevar a su niña de 13 y 15 años hasta el lugar donde ella trabaja porque es hasta altas horas de la tarde cuando ellas se van las 3 hasta su hogar de repente a fines de semana que se le solicita de que ella tenga que quedarse cuidando a la adulta mayor con la que trabaja en este hogar además de hacer el aseo ella se queda con ambas menores y sin tener que llegar a su casa aparentemente esta situación habría sido vista por esta persona quien ya sabía el tije y maneje como quien dice el chileno de cómo era la situación y habría procedido a estar en la casa llevándoselo todo también comenta de que ingresa por segunda vez donde es detenido por la policía de investigaciones pero que aparentemente todavía este día de libertad el día de hoy ella tiene volver a esta vivienda y también ahí donde está llamando a que si alguien le puede dar algún aviso de alguna rienda estamos hablando de que ella vive en prolongación conden y tiene una hija de 13 y 15 años a las cuales también le sustrayeron los computadores que son facilitados por el establecimiento para lo que es el estudio en torno en todo lo que fue la pandemia pero pasemos a escuchar las declaraciones bueno yo me entero por parte de de un vecino que él fue a dice que sintió una bulla a las 10 de la mañana y él pensaba que eran mis hijas las que estaban ahí y lamentablemente mis hijas estaban acá porque como ella como usted acaba de decir mi jefa me dio la oportunidad de trabajar junto con ella y la verdad de las cosas que cuando una de mis hijas va a ver quien era que estaba se encuentra con la sorpresa de que se habían metido a mi casa habían dado vuelta todo rompieron todo lo que pillaron se robaron todo al destajo y lo más lo más impresionante es que se llevaron noyes se llevaron cuchillos se llevaron todo lo que es de una cocina iban arrastrando se robaron las camas de mis hijas los computadores lamentablemente los computadores donde mis hijas estudiaban donde le prestaron del liceo San Abrao le prestaron un computador a una de mis hijas de 15 años y a mi hija más pequeña también le sacaron su computador esta persona se dio el lujo como le contaba de estar tres días en mi casa de ducharse de dormir en las camas de cocinar en mi casa y resulta que es un condominio donde hay varias casas y nadie vio nada nadie escuchó nada se robaron todo me dejaron solamente los sillones me dejaron una mesa una mesa de centro un mueble y el resto desapareció y yo di cuenta de la PDI y se hizo todo se movilizó todo rápidamente pero lo que más molesta y duele es que uno se siente como ultrajada se siente como que ya mis cosas que yo tenía no las puedo recuperar claro y teníamos las palabras de Claudia Apel Santana esta mujer que fue víctima de este robo ella hace cuatro años se separa estaba arrendando junto a sus dos menores en esta vivienda cuatro años que vivía ahí ella tiene este trabajo gracias a Dios como ella dice su jefa da las condiciones que tiene temor temor de regresar a ese hogar que ella arrendaba porque dice mi hija ese día pensaba en la mañana a ver qué es lo que sucedía y hasta cuando su jefa le dice bueno ya puedes retirarte ella concurrió hasta su hogar a ver qué es lo que sucedía pero dice si mi hija chica no se ha llegado quizás otra suerte pudo haber sido la que ocurría en estos momentos ella se está quedando ahí en Ramón Carnicer donde trabaja y bueno ella lo que está solicitando en este momento más que todo es que le pasen una ayudita ahí por el sector donde ella trabaja que Ramón Carnicer algún arriendo que no supere los 400 mil pesos que es lo que ella puede pagar y como también señalo si cualquier ayuda un tazón un cuchara lo que sea para comenzar nuevamente se llevaron todos hasta la ropa de las niñas oiga y también cabe señalar que cuando recibimos esta denuncia por parte de la radio de ustedes uno se queda pensando cómo se podrían haber llevado hasta las hasta las cucharas de la casa como ella dice hasta la cuchara de palo con la que se ante mi olla pero también uno se coloca y remonta un poquito más atrás ahora unos 4 o 5 años atrás si bien recuerdas tú también tuve una denuncia que la gente del cementerio decía que estaban robando todas estas figuritas que colocan que rompían hasta los vidrios de los nichos entonces uno ya daba como indicio de que podía tratarse de algo similar claro ella dice son gente en situación de calle la que ingresó a su hogar ya deben haber sabido de que ella no estaba muy frecuentemente que los fines de semana le tocaba trabajar cuidando a esta adulta mayor muy buenas tardes Jorge buenas tardes Jana a ver no entiendo que habla la justicia porque la persona fue detenida sorprendida adentro de la casa con una silla de ruedas llevándose las especies y queda en libertad y la persona que está viviendo la inseguridad es la persona de la casa y no el ladrón entonces ¿cómo será la presión que produce el ladrón que las personas están pidiendo que por favor la rienden en otro lado para dejar esta casa? o sea ¿de qué justicia estamos hablando por favor? ya vamos a las cifras de salud mejor con Marcelo Suárez ¿cómo estás Marcelo? ¿cómo estás Jorge? buenas tardes acá nos encontramos ya de regreso para comentarte que está bastante preocupado la autoridad de salud regional esto ante el aumento de personas sintomáticas que están siendo confirmadas a través de los distintos exámenes ya sea de PCR o antígeno como positivos a COVID-19 esto porque tan solo entre el 2 de noviembre hasta la jornada ayer 9 de noviembre se habían notificado 86 nuevos casos de coronavirus de los cuales 71 corresponden precisamente a personas que presentaron síntomas previos a la confirmación del virus muchos de ellos lamentablemente con consulta tardía a los distintos sistemas de salud ya que confunden muchas veces su sintomatología con un refrío simple o incluso las conocidas ya alergias estacionarias por lo que la autoridad sanitaria en voz de su seremia de salud Eduardo Castillo explicó que es preocupante y sobre todo bastante importante el realizar una consulta médica oportuna lo antes posible ante la más mínima presencia de síntomas que se puedan atribuir a coronavirus de esta manera se puede asistir a los distintos centros de urgencia y hacerse un aislamiento preventivo hasta poder tener los resultados correspondientes de su examen PCR esta situación es aún de mayor preocupación si tenemos en consideración que el último informe de variantes de circulación a nivel nacional que emite de manera quincenal el Ministerio de Salud confirmó que en tan solo un mes vale decir todo lo que fue durante el mes de octubre se confirmaron 40 casos de variante delta muchos de ellos ya terminaron por supuesto su aislamiento su cuarentena y cursaron sin mayores consecuencias el virus con dicha variante pero también junto con aquello se confirmó que la circulación de la variante delta ya es interna regional comunitaria vale decir ya no es algo que haya llegado desde el norte de nuestro país sino que se instaló ya directamente en la región entonces estos dos conjuntos tanto la circulación de la variante delta como la presencia de personas sintomáticas es que la autoridad sanitaria hace un fuerte llamado a testearse en las distintas búsquedas activas que son gratuitas son preventivas y también entregan los resultados durante la jornada y respecto a las nuevas cifras Jorge te comento que durante este día miércoles epivigila notificó siete nuevos casos para magallanes todos precisamente de lo que estábamos hablando de personas que presentaron sintomatología por lo que la cantidad de casos activos ya alcanzan las 62 personas se mantiene eso sí una baja tasa de incidencia si lo comparamos al resto del país somos la que tiene la menor tasa de incidencia con tan solo un 34,8 contagios por cada 100.000 habitantes a nivel regional en tanto la situación hospitalaria lamentablemente vuelve a presentar un alza en su ocupación de personas afectadas al virus con 13 personas tres usuarios hospitalizados todos en el hospital clínico magallanes uno se encuentra en sala de la unidad de tratamiento intermedio más dos personas que ingresaron a sala de aislamiento en tanto como te decía mención este llamado al testeo preventivo y oportuno por lo menos surgió efecto durante la jornada de ayer ya que se notificaron este miércoles 760 exámenes de PCR los cuales fueron analizados en los distintos laboratorios que componen la región y de estos 760 se detectaron cinco casos a través de PCR porque los otros dos para completar las siete notificaciones fueron a través de antígenos por lo que la positividad del día alcanzó un 1% y la acumulada de los últimos siete días se mantiene en un 2% entonces el llamado es a testearse están los operativos de búsqueda activa en distintos lugares de la capital regional como también por supuesto a lo largo de toda la región durante esta jornada no vamos bien para nada estamos ahí estamos ahí estamos en el límite en que nos caemos al barranco y comenzamos ya a vivir el retroceso o nos mantenemos logran estabilizar los números y podemos seguir circulando en fase 4 pero hay que estar atento hay que ver el comportamiento desde las notificaciones que se produjeron el martes hasta probablemente las del día sábado para ver qué es lo que sucede el próximo lunes por lo menos hoy día junto con lo de ayer son 14 casos en dos días los que fueron notificados pero hay que tener ojo recuerda que está el efecto de fin de semana donde disminuye considerablemente el acudir de testeo preventivo hay que ver cómo nos comportamos mañana cuando ya debería haber estabilización ya de cifras reales y ya tradicionalmente conocidas con aumento de la masa de población testeada ayer fueron 7 de los cuales uno de Puerto Natales hoy día 7 de Punta Arenas todos ojo que se vienen las 3 horas de Puerto Natales el fin de semana además lo más probable es que la autoridad sanitaria vaya a hacer algún tipo de actividad preventiva lo más seguro es que vayan a estar testeando durante el proceso del desarrollo de esta jornada deportiva que se va a vivir este fin de semana en Puerto Natales y las jornadas también además va a estar las jornadas este sábado y domingo acá en Punta Arenas así que va a haber harta, harta actividad te comento Jorge que de los 7 casos 4 corresponden a Punta Arenas y 3 casos a Puerto Natales así que también hay que tener ojo ahí con la gente de última esperanza el llamado es a cuidarse a testearse oportunamente y hacer parte de todo este proceso del cuidado el lavado de manos distanciamiento físico y también por supuesto en lo que corresponde al uso de mascarillas y para quienes quieren ir a testearse hoy día mismo allá están en Puerto Natales pueden acercarse a la delegación presidencial de la provincia de última esperanza que está en Eberhard 417 desde las 2.30 hasta las 15.30 me parece gracias que te vaya bien que estés bien Jorge buenas tardes buenas tardes ya son las 13 con 32 minutos y UMAC realizó un importante firma de convenio con una empresa la empresa Total Energies el objetivo de generar proyectos de investigación y desarrollo ¿qué significa esto? Patricio Piña nos cuenta ¿cómo estás Pato? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes así es a partir de las 10 horas se realizó en la sala de consejo del edificio de rectoría la firma de convenio de colaboración entre la Universidad de Magallanes y la empresa Total Energies con el objetivo de generar proyectos de investigación y también desarrollo en materia de energías renovables y combustibles sintéticos de baja huella de carbono como el mismo hidrógeno verde este acuerdo se concretó debido a que ambas entidades tienen por objetivo también intereses comunes en el ámbito de la cooperación para contribuir a los procesos de transición energética y descarbonización nacional e internacional así como también para el desarrollo energético de la región de Magallanes este proyecto comprende de una serie de etapas ya que son un total de 14 de las que están divididas primero en la finalidad de convenio esta es la primera lo que tiene por objeto regular el conjunto de derechos obligaciones y actividades de las partes para estrechar sus relaciones aunar esfuerzos fomentar y potenciar el intercambio de experiencias y también la cooperación para el desarrollo en aquellos ámbitos de intereses que son comunes entre ambas entidades y en específico en el estudio también de energías renovables y derivados de hidrógeno verde con baja huella de carbono como decía anteriormente en tanto la segunda parte tiene relación con las modalidades de colaboración donde estas partes podrán acordar todas las modalidades digamos que estimen conveniente en ese sentido en este punto son solamente dos puntos perdón son tres puntos a considerar uno es lograr el correcto desarrollo del estudio de impacto ambiental digamos asociado a este proyecto de acuerdo a los estándares ambientales aplicables el segundo también es fomentar la educación e intercambio de conocimientos entre ambas instituciones y por último en este segundo punto fomentar la investigación y desarrollo en materia de energía renovable estos son solo dos principales puntos digamos y los primeros puntos de los 14 que acordaron para este proyecto que podría generar una importancia trascendental digamos en cuanto a la empleabilidad ya que en la fase de construcción se estima que se podría generar empleos para un total de 5.000 personas en una primera etapa que es de 5 a 8 años en tanto en la operación en la fase de operación cerca de 1.000 personas más podrían ser contratadas por este proyecto se realizó un punto de prensa digamos en estas instalaciones donde estuvo el rector de LUMAC Juan Ollarzo el director también del centro de recursos energéticos de LUMAC Humberto Vidal junto a Antoine Lainer representante de la empresa Total Energize escuchemos lo que dijeron a continuación el proyecto este convenio que estamos firmando de la empresa Total Energy consiste en cómo la universidad se va a vincular a esta empresa que tiene por objetivo final la obtención del hidrógeno verde y eso por supuesto que en simple significa un gran desafío para la universidad en todo lo que tiene que ver con la formación de profesionales en sus distintas carreras técnicos profesionales estamos hablando de investigaciones a nivel de pregrado posgrado magister doctorado esto es una cadena y por lo tanto nosotros tenemos que tener y estar en la vanguardia de este fenómeno que es naciente y acá también lo comparamos con lo que la universidad hizo en su tiempo cuando el nacimiento del petróleo tuvimos que crear la carrera de petróleo y petroquímica y también en este caso el hidrógeno verde nos demanda tener profesionales del área del hidrógeno verde el convenio empieza a regir a partir de hoy y la acción es concreta es trabajar en conjunto con la universidad de Magallanes para desarrollar este gran proyecto de hidrógeno verde para llegar a concretar todos los estudios ambientales y sociales que se requieren para tramitar el estudio de impacto ambiental y obtener todos los permisos para poder iniciar su construcción y operación ¿Cuáles son las fases de este convenio? El convenio tiene como tres ejes principales el principal es estudio ambiental y social lo que estamos haciendo ahora en la fase de desarrollo del proyecto después la parte de educación como nosotros podemos fomentar y apoyar temas educativos con la universidad de Magallanes con nuestro conocimiento también internacional y ayudar a desarrollar carreras becas posgrados en materia de energía renovable Muy contentos por haber presenciado la materialización de otro convenio de colaboración con un desarrollador de hidrógeno y derivados en el mismo camino que hemos planteado de que la universidad local tiene que estar al lado del desarrollo de estos proyectos para garantizar que todo lo que ocurra con esta industria de alguna manera sea absorbido por nuestra universidad cuando digo nuestra universidad hablo de nuestros estudiantes y nuestros académicos y en esos términos el convenio lo que hace es establecer una relación formal con la empresa en este caso con Total Energies quienes van a desarrollar este proyecto muy novedoso que tiene que ver con producción de hidrógeno pero también con el producto comercial que es amoníaco verde el próximo 2 de diciembre se realizará el lanzamiento oficial en magallanes de este convenio también donde la concreción final tiene una fecha fijada hasta el año 2077 digamos es una concreción para muchos años más digamos para poder realizar este proyecto no obstante los efectos que son positivos se podrían ya ver evidenciados con la contratación de personal donde se espera que esta empleabilidad digamos potencial sea regional y también nacional ya que como decía anteriormente se espera que en esta primera parte se han contratado 5.000 personas magallánicas o también del país perfecto gracias Pato que te vaya muy bien buenas tardes Jorge buenas tardes y con la información de Patricio Piña comenzamos a despedir esta edición informativa nosotros retornamos mañana a partir de las 7 de la mañana y hoy en la noche 21 horas Alex Miralles trae la edición central buenas tardes miércoles nos encontramos mañana que estén bien buenas tardes Pinguino Multimedia Pinguino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com presentaron noticias 13 horas en Pinguino Multimedia oye tú si tú y si hacemos un cambio si cambias el cansancio de la escalera por el de una pichanga la fritura por una frutita o el auto por la bicicleta en Red Salud estaremos siempre disponibles para que juntos hagamos un cambio si tu estilo de vida impide que vivas de manera normal y necesitas cambiar consulta por cirugía bariátrica y su programa integral para que junto a un gran equipo de especialistas hagamos un cambio encuentra más información en RedSalud.cl Red Salud